Pues muy buenas tardes, soy Traction, ser bienvenidos una vez más a un vídeo informativo de Crusader Kings 2. En el capítulo anterior, por así decirlo, vimos una especie de teaser de lo que podía ser, de lo que podía ir un poco la siguiente expansión. Pero en este caso, el diario de desarrollo se centró un poco en lo que son unos cambios en el mapa, que por supuesto serán incluidos de forma gratuita en, entendemos, el próximo patch. Se centran concretamente en esa región al sur de Siberia, esa región en oriente, por encima de la India, que era un wasteland, era zona inaccesible, pero es por ninguna razón en concreto. Como dicen aquí, la única razón por la que esto era una wasteland es porque no habían tenido el tiempo para dedicarle la prioridad que se merece. En este caso dicen que solo se merece en ser una tierra inhóspita, mejor que devastada. El Sahara y Siberia del Norte, y es difícil que haya alguna más que esa. Así que básicamente los Himalayas y todo el Tíbet son una historia diferente. Y van a recibir una serie de países jugables, una serie de naciones, de dinastías y de religiones en las que podremos, con las que podremos jugar, con las que podremos interactuar, porque tuvieron historia en la época y tuvieron mucha interacción con China, la India y Asia Central en esta época. Y aquí podemos ver el mapa del Tíbet en el 1066, que es cuando podremos jugar con esta gente. Dicen que los escudos de armas verdes, que son estos de aquí, que son placeholders, tienen que todavía dibujarlos, tienen que diseñarlos todavía, no son los definitivos. Dicen, nunca habíamos estado tan felices de ver el este del mapa así, ¿no? O sea, cómo ha quedado. De hecho, debería ser un sitio de reunión dinámico que conectase todas las cuatro mayores civilizaciones. China, la India, los nómadas de la Estepa y el mundo islámico. Así que ha llegado la hora de hacer algo respecto a esto. Y han añadido las provincias necesarias. Nuevas culturas, que son los Vodpa, Tangut y los Nepalinos, sería. Nuevas religiones, Bon y Kurmazza. Y títulos para toda la región. Muy, muy guay. Aquí vemos el Himalaya en el 867. ¿Se está viendo? Sí. Dice, la religión Bon era una fe pagana que funcionalmente tiene muchas similitudes con los romubanos y los budistas. Es muy difícil convertirse y tiene acceso al gabelkin, el sistema de sucesión. Como cualquier... Al contrario que otras fes paganas, no se pueden reformar y puede que cambien esto en el futuro. De cualquier modo, empiezan con la posibilidad de designar herederos como los budistas. Tiene un sistema de patrones deidades, deidad-patrón, algo así. Que es algo parecido a lo que los hindús, al de los hindús y al de los paganos defensivos. Algo así, ¿no? Sí, el de los paganos defensivos, dice así. Dice, Purang es una de los... Purang, que lo estamos viendo aquí. Supongo que está encima de unas montañas. Es uno de los sitios sagrados de los Bon. En adición, estamos retocando... Bueno, estamos mirando a los grandes conquistadores musulmanes. Que son Tabuk, Tijin, Seljur y Timur. Solo conozco aquí a Timur. Supongo que el Seljuk será uno de estas hordas. Pero lo podemos buscar ahora, si queréis, porque va a ser un diario bastante corto. Dice, para asegurarnos de que se alcen, usualmente. Así que van a nerfear un poco las órdenes religiosas indias para que tengan que ser creables. O sea, las órdenes religiosas indias no existían desde el principio y las tendrá que crear el jugador o bien la AIA. Así que también tienen un plan de añadir y expandir los aventureros para que hagan más conquistas genéricas dentro y fuera del subcontinente específicamente. Pues, bueno, van a revelar más cosas en el siguiente día de desarrollo. Me gusta mucho que hagan esto porque se sentía como que tanto los nómadas como la India están muy desconectadas del resto del juego. Entonces, que por fin se centren en esta zona, vaya a haber religiones propias aquí y, por ejemplo, como dicen aquí con los conquistadores musulmanes y tal, quieran hacerlos una zona interesante, pues la verdad es que me alegro un montón. Me parece que es muy interesante que se centren por fin en el Tíbet, que había sido pedido desde hace bastante tiempo. De hecho, la gente quería que me tiran el Tíbet de la mano de un DLC de China, que sinceramente creo que eventualmente llegará un DLC de China, pero no creo que sea este. Aunque, bueno, quién sabe, ¿no? De momento no han enseñado más cacho el mapa, aunque parece que aquí, si nos fijamos, por no especular, no se está viendo aquí. A ver, no sé si os fijáis aquí a la derecha, que hay unos... que se ve el borde del mapa, ¿no? Entonces, realmente dudo mucho que este sea el DLC de China, ni mucho menos. Pero bueno, así a priori parece bastante interesante. Desde luego que son cambios en el mapa que son bienvenidos. Y en principio será gratuito. No sé si lo decían específicamente por algún lado, pero no pertenece a ningún tipo de religión concreto. Quizá tienen que ver con la India, quizá esto es para el DLC de Rajasf India, pero creo que esto no lo han explicado claramente. Es que es eso, es una zona intermedia, ¿no? Entre varias culturas. Y no creo ni que vayan de la mano del DLC de Rajasf India, ni el de Horst Lords, que no me salió. Así que nada, esto es todo por el diario de hoy. Bastante interesante, o sea, va a ser bastante más interesante jugar en la zona. Bueno, y bueno, yo a priori diría que el DLC no va a tener que ver con esto en concreto. O sea, es más algo como que querían hacer desde hace tiempo, pero lo han terminado por hacer ahora. Y nada más. Bien, bienvenido. Habrá que ver qué tal, como siempre. En fin, muchas gracias por llegar aquí y nos vemos en el próximo. Chao, chao.